No he hablado de ella porque, hostia, fue la última que entró, pero coño, con S.P. ya lo sabéis todos. S.P. para mí es una persona súper importante. Nos juntemos más, nos juntemos menos, hablemos más, hablemos menos. Se te ve más grande yo en Let's Go Viva el Gym. Hostia, peso, peso mucho. Se me tiene que ver más grande, si no, me rayo. Peso ahora mismo unos 73 y medio por ahí en ayunas. En ayunas, en ayunas. ¿Sabes que no es lo mismo? Porque ayer me pesé y di 75,2, creo que fue, habiendo comido. ¿Sabes? Porque había cenado, bueno, no había cenado, había merendado. Iba a cenar y dije, bueno, me ha pesado porque me apetece. Y di 71. Está bastante bien. ¿En el gimnasio qué ejercicios haces? Tipo pierna, pecho. Mira, yo meto, si te interesa te lo digo, pecho, trice, hombro, el lunes. No, perdón, el martes. El lunes pierna completa, solo pierna. También le meto un ejercicio de gemelo, pero yo por suerte de gemelo lo tengo muy bien, así que no tengo que darle énfasis. Después pecho, trice, hombro. El martes, miércoles, espalda, bíceps. Jueves pierna de nuevo y viernes pecho, trice, hombro. Así le doy un descanso y la verdad que me está dando muy buenos resultados. Bastante bueno, yo creo. Sobre todo en la progresión de los pesos, que es lo que más me gusta a mí. En plan, más que la hipertrofia, me gusta más en plan la fuerza. Y la hipertrofia, pues bueno, lo hago también, ¿no? Pero es que, buf, entrenar a fuerza me encanta, tío. Tipo powerlifting, no sé si sabéis lo que es. Uh, estas son cosas, ¿eh? Vale, pues me llevo esto así, en plan, ¿no? ¿Conoces a Toseo y cómo te caes? Sí, conozco a Toseo y la verdad que lo quiero un montón, en plan, es un niño increíble. Súper buena gente, Toseo. ¿Vertú directo me da paz mental y me relaja mucho y sigue así? Pues me alegro, ¿qué dije, hermano? Sinceramente, me alegro. Yo la verdad que la siguiente temporada me vais a ver streameando mucho más, porque me gusta, en plan, streamear. Yo siempre lo he dicho, independientemente de que yo tenga otras cosas fuera de lo que son los streams, que me van bien y me dan beneficio económico y demás, a mí lo que me hace feliz de verdad es streamear. En plan, yo lo que me hace feliz es el streamear, porque ha sido siempre mi sueño desde pequeñito. Y claro, eso es lo que a mí realmente me hace feliz. A mí las otras cosas que hago me gustan, pero ciertamente no es que yo diga, Dios, qué felicidad me da. Ya, bueno, no quiero hablar de ese tema porque hay muchos menores, entonces vais a cogerme como ejemplo y no debéis. Entonces, bueno, que a mí me gusta mucho streamear y es mi sueño. Eso sí os digo que es la hostia, streamear, al fin y al cabo. Podría decir a lo otro a lo que me dedico, pero es que no quiero que sea como, en plan, yo me entiendo, tío. ¿Cómo describirías la antigua Forney House? La Forney House fue increíble, chate, sinceramente. Fue una época y yo, fue la perfectión. Lo hicimos 10 de 10. No en la casa en sí, porque, a ver, en la casa en sí lo hicimos increíble también, pero increíble, sumamente increíble, pero podríamos haberlo hecho mejor, en mi opinión. Sino simplemente es el hecho yo de que lo hicimos en el momento, en plan, cuando Forney está más fuerte, pam, nos mudamos varios streamers a una casa increíble y nos ponemos a crear contenido en común y demás. ¡Qué follada, por Dios! En plan, considero que la Forney House fue la perfección, bro. Nosotros lo hicimos en el momento que teníamos que hacerlo. En plan, tipo, nos mudamos allí cuando teníamos que mudarnos. Y era una época súper, yo, era súper arriesgado, ¿eh? Porque nosotros, obviamente, teníamos dinero y ganábamos dinero, pero teníamos que pagar mucho, pues eso era una casa increíble. Entonces, había que pagar una burrada para la casa y nos la jugamos. Yo, todos podíamos pagarlo perfectamente y por eso lo decidimos tomar la decisión. Pero independientemente de eso, yo qué sé, si a uno le baneaban y tal, lo pasaba mal. Yo sé a lo que me refiero, tipo, que era una casa a la cual estaba... Había mucho en riesgo, o sea, yo venía de Sevilla a Barcelona, Lolo de Madrid a Barcelona, ¿sabes? Describe miembro por miembro. A ver, de la Forney House, vale. Mira, sabéis quiénes son los miembros de la Forney House, ¿no? Fueron Creative Sergi, Blanchito y Psicótico Lolo. Vale, a ver, empiezo con Lolo. A Lolo le he cogido un cariño increíble, al fin y al cabo me he pegado más de un año viviendo con él, porque ya sabéis que después de la Forney House me fui a vivir a Madrid, y si no lo sabéis, pues lo digo yo. Y con Lolo y con Blanch me fui también, y después Matías y mi hermano. Entonces, ¿qué pasa? A Lolo le he cogido un cariño brutal, porque, coño, es una persona con la que he convivido más de un año, con la que he hablado mucho, con la que me ha apoyado, él me ha apoyado, nos hemos apoyado mutuamente, no sé, ya me entendéis. Ha sido como un compañero de vida, ¿sabes? Más que ya un amigo, que lo es, obviamente, ha sido un compañero de vida, y obviamente un compañero de vida es alguien... Coño, no es lo mismo, o sea, decir... No, este chaval es mi amigo. Ah, decir... No, es que este chaval es mi compañero de vida. Trabajamos en lo mismo, nos apoyamos, eh... Y yo, yo me entiendo, eso da una... una cercanía exagerada. Joder, es que no me da tiempo a girar más rápido. Ahora sigo. El pesado este se me lo está intentando poner difícil. ¡Hasta los cojones, bro! ¡Hasta los cojones, bro! ¡Hasta los cojones, bro! ¡Pero por favor, no se te acaban los materiales o qué! No se le acaban, bro. Ni las curas, por lo que veo. O sea, eh... O sea, se acaba de curar literalmente 200 de vida dos veces. Vale, no se ha curado 200 de vida, menos mal. Ya habría sido preocupante. Lo que pega esa escopeta me ha sorprendido, eh. 130 y pico de ahí. Más o menos como esta. Bueno, hostia, ¿está la he nerfeado? No, no, no. La verde siempre ha tenido eso. Vale, vale. He hecho un cálculo rápido, por eso me he respondido a mí mismo. Bueno, Lolo. Lo que hablaba de Lolo. Porque me habéis dicho que describa o cómo fue la situación o cómo estábamos todos. Estaba yo contento con Lolo. Al fin y al cabo yo, no sé, es una persona que no se mete en nada. Que va un poco, en plan, a su rollo. Pero no a malas, sino a buenas. Tipo, que no molesta. Es educado, es respetuoso. En plan, es muy higiénico. Tipo, lava las cosas. Todo. Entonces, la convivencia con Lolo bien. Además, a él le cogió mucho cariño. Y yo siempre que necesitaba algo, estaba ahí Lolo. ¿Sabes? La verdad. Después con Blanche. A Blanche fue un hermano. O sea, para mí, literalmente. Porque, coño, al fin y al cabo, tenés gente de aquí. Yo me pegué con Blanche un año y pico viviendo. Estábamos los dos ahí en un momento muy, muy, muy parejos. Pues, ¿sabes? En plan... Yo me entiendo a lo que me refiero. Vaya la que la... No me jodas, bro. No me jodas que no tenía más balas, tío. Hostia, bro. La que la había pegado. La había pegado un bobos escopetazo. La había boxeado. No. Valora tu perfección de la construcción en Battle Royale. Muy positiva, ¿no? En plan, es la polla. Valora el nivel de dificultad a la hora de usar el control de construcción. Sí, la verdad es que se podría mejorar. Lo que digo, que con Blanche de puta madre, de verdad. Pero sí que es verdad que la persona que he hecho demasiado de menos, será también por la cantidad de tiempo que hace que no la veo, es a Sergi. En plan, a Sergi lo he hecho de menos una puta burrada. Sinceramente. ¿Para que no me vas a engañar? Al Sergi lo he hecho demasiado de menos, mamá. Uy, mamá. Os he llamado mamá porque estaba hablando con mi madre. También te digo una cosa y es que en la Forne House cogimos mucho en plan duelismo. En plan, no duelo de... No, es que éramos como por tema de horario. Yo estaba mucho tiempo con Sergi, pero muchísimo. Y Blanche con Lolo. O sea, no porque nos llevásemos mal ni polla, sino simplemente por el hecho de que Sergi tenía exactamente mi horario. Se levantaba prácticamente a la misma hora que yo, terminaba el directo a la misma hora que yo, le gustaban las mismas cosas que a mí y hacía directo por la noche en plan a la misma hora que yo. Entonces, claro, ¿qué pasa? Es que yo, que tenía un horario de mierda, cuando él terminaba su directo de la tienda, que era sobre las dos, una y media, pues me quedaba con él hablando en su setup o en el mío, o me entendéis, no. Y al fin y al cabo, él se pasaba siempre por mi directo, yo también por lo suyo. Nada, que cogí un cariño increíble. Y Espe, Espe no ha hablado con ella porque, a ver, al fin y al cabo, no ha hablado de ella porque, hostia, fue la última que entró, pero, coño, con Espe ya lo sabéis todos. Espe también es una persona súper importante. Nos juntemos más, nos juntemos menos, hablemos más, hablemos menos. No deja de ser alguien, coño, que haya estado ahí, durante siendo una de las personas más importantes de vida, durante demasiados años. O sea, entonces, coño, al fin y al cabo, es que no puedo decir mucho. Bro, sonaba como si estuviesen reviviendo a alguien. O sea, en plan, me refiero, que antes tenían que hacer como mecánicas, ¿no? Y ahora es como... Salgo con el subfusil y lo mato. Va, hay un tío en la casa. Nada, ni me voy a preocupar por los tontos esos. Míralo, míralo. Y fallo otra vez, bro. ¿Qué es esto? A ver qué, chavalín. ¡No! ¡A cuatro de vida! 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 Y yo es que en verdad tenía que hacerlo, chaval. No me podéis decir que no. Es que tenía que hacerlo, en plan... Lo he visto así. Sí, era obligatorio. Voy a mear, ¿vale? Te faltó humildad. Me faltó humildad. Me faltó humildad. ¡A cuatro de vida! ¡Gracias!